Hola, soy el actor Miguel Ángel Bravo y quiero invitarles a presenciar la obra Diario de un Loco del autor ruso Nikolás Gogol. Aksan Tivánovich es el personaje. Se van a entretener, va a ser fantástico. Así es que para el Festival del Centro Cultural de la Reina, Santa Rita con Echeñique, Diario de un Loco, el sábado 8 de enero a las 21 horas. Receden sus entradas. Gracias por ver el video.